Estamos yendo para Buenos Aires, a Tigre, al torneo Panamericano, que van a ir de diferentes países. Contanos un poquito, bueno, cómo es la delegación que viaja y a qué institución pertenecen. Nosotros estamos en la delegación del Covalló, con el profesor Daniel Antilef. ¿Cuáles son las expectativas para este torneo? ¿Cómo fueron los preparativos? Sí, estuvimos entrenando todos los días, hicimos físico funcional y después otro entrenamiento aparte sobre el taekwondo. ¿En tu caso es la primera vez que vas a participar de un torneo de estas características? No, yo ya fui a un torneo mundial en Jamaica. Y bueno, ahí quedé el primer puesto y subcampeón. Me imagino las expectativas, las mejores. Sí, sí. Estuvimos entrenando hace como tres meses, nos venimos entrenando todos los días, de lunes a sábado y los domingos corriendo. Y bueno, esperamos estar entre los primeros tres lugares. ¿En tu caso tuviste otra participación? Estuvimos en torneos grandes nacionales el año pasado, el anteño pasado, que salimos entre también los tres primeros lugares. Yo gané hace dos años primer lugar en lucha. ¿Hace cuánto que practicaste taekwondo? Y bueno, recordemos cuál es la disciplina en la que van a participar. Hace seis años que hago, siete años, vamos por siete años. Bueno, esto demanda seguramente mucho trabajo, mucho sacrificio. ¿Cómo son las horas cotidianas de entrenamiento, independientemente de este torneo? Son casi dos horas de entrenamiento, casi todos los días. De lunes, miércoles y viernes. ¿Tienen conocimiento ya sobre algunos rivales? ¿Se van a entrar allá? No, vienen de Alaska para abajo, vienen todos, así que no, no tenemos ni idea. Te entrenamos todos los días, como ya dijeron mis compañeros, a full, y esperemos llegar y vamos a dar lo mejor de nosotros para quedar en el podio. Nahuel, ¿en tu caso, bueno, hace cuánto que haces este deporte? ¿Te imaginabas que podías llegar a participar a nivel internacional? ¿Cómo va a ser en esta oportunidad? Yo, hace taekwondo, hace seis años, cinco. Y sí, porque, no, básicamente no, porque empecé a entrenar y me puse mucho esfuerzo para quedar, para ir. En tu caso, bueno, el profesor seguramente los acompaña permanentemente y trabaja a la par de ustedes para que, bueno, puedan dejar lo mejor representado a nuestra ciudad. Sí, el profesor nos entrenaba y nada, es eso. ¿Querés saludar a alguien, aprovechar? Mi mamá, mi papá, mi familia y mis amigos.